¿Se puede saber qué hace este individuo acá? ¿De qué está hablando, mamá? ¿Vos sabías que Lucio no tenía sangre sirenio? Por eso me mandó a hacer el análisis de ADN con él. Porque sabías que iba a dar negativo. ¡Melina, tráeme el revólver del escritorio! ¡No! ¿Qué vas a hacer, Ando? Pasa lo que todos sabemos que va a hacer. Déjenlo. Tráele nomás el revólver. Este hombre es un asesino. ¡Si nadie me trae el revólver, lo voy a buscar yo! ¡Ya, mamá, mamá! ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no hablan, abuela? ¿Por qué no le dice a todos que soy el hijo de Franco Sireno? ¿Es verdad que el tío Lucio es adoptado? ¡Cállate, Mateo! ¡Ya, aguantate antes que pase una desgracia! ¡No le tengo miedo, Ando! ¡Quiero que digan la verdad! ¡Se va a matar! ¡No! ¡Cambién! ¿Por qué no vas a venir acá con ese revólver para matar a Samuels? ¿Pero quién sos vos para decirme a mí lo que te... ¡Usted no va a salir de la cabeza! ¡Que me llamo no te la cabeza! ¡Ando te la caos, te rajo un tiro en la cabeza! ¡Ya! ¡Uno que te haga otra raja! ¡No, ya! ¡Date de mi casa o hago un disparate ya! ¡No, no! ¡Se van los dos o los mato! ¡No, no! ¡Persel! Si no salen de mi casa ya mismo, ¡los mato a los dos! ¡Pero no, mi amor! ¡Ya no te va a matar! ¡Ya no te va a matar! ¡Ya no te va a matar! Ahora estamos solos. A ver si tenés lo que hay que tener para disparar. Vos siempre me indicas el trabajo sucio por vos como si no fuera un ador de mi tío. ¡No me llames, tío! ¿Quién hace el trabajo sucio ahora? ¿Renzo Chamorro? ¿Renzo Chamorro? ¿Despedite de este mundo? Dale. Te decí chao. Hace tanto tiempo que quiero que nos juntemos a hablar los dos solos. Tío. Hay tantas cosas que tenés que decirme. Quiero que me digas cómo murió mi mamá. También me gustaría saber por qué mandaste a matar a Adolfo. ¿Qué fue para meterme preso, mamá? ¿O era porque Adolfo sabía que lo hubiera adoptado? Porque Adolfo quería hablar conmigo. ¿Qué me tenía que decir? ¿Por qué no le contestás, Aldo? ¿Qué pasa, tío? Contestale. Es tu sobrino. Querido hermano. Estás pálido, tío. Andate. No tenés nada que hacer acá. Me voy a ir cuando me dé la respuesta de lo que te vine a preguntar. Te voy a matar. ¿Hasta cuándo vas a seguir matando, Aldo? ¿Hasta cuándo? Te dije que te fueras. ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Por qué no te das por vencido y terminás con tus infamias? ¡Te voy a matar! ¿Cómo vas a hacer para matar a un muerto? ¿Ves? ¿Cómo vas a hacer para matar a otra vez? ¡Te voy a matar! ¡Mil veces! ¡Es innecesario! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡A fuera de mi casa! ¡A fuera de mi casa! ¡A fuera de mi casa! ¡Dame de alma! ¡No tengo arma! ¡No tengo arma! ¡Decime qué pasó! ¡Nada! Mi tío se volvió loco y empezó a disparar como si hubiera alguien más en el cuarto. ¿Qué pasó, tío? Nada. No pasó nada. Mi tío se volvió loco. ¿Se puede llevar a este intruso? ¡Vamos! ¡Estás arrestado por violación de domicilio! ¡Esta es mi casa! ¡Esta no es tu casa! ¡Pará de mentir! ¡Terminá de bravucolá, Valdez! ¡Caminá! ¿Qué está pasando? Calma, Josefina. Afortunadamente no pasó nada. Esta casa está maldita. No pasa más que desgracia. Tranquila. Se lo están llevando a Yago el comisario Rojas. Se acabó todo. ¡Comisario! ¿Por qué se lleva a Yago detenido? Se lo llevan por violación de domicilio, Josefina. ¡Eso es mentira! Yago no es un intruso en esta casa. El señor Sirenio no opina lo mismo, señora. Yago era mi invitado y está en mi casa. No te metas, abuela. ¡Vos cállate! Tratame con más respeto. ¡Libere Yago, comisario! Así que un invitado. ¿Hay alguien de los presentes que pueda confirmar lo que dice esta señora? ¿Pero cómo se atreve a dudar de mi palabra? Le exijo que libere Yago inmediatamente. ¡Suéltelo ya! Por ahora te suelto, Valdés. Pero por ahora. Puede retirarse, comisario. Buenas noches. Gracias, abuela. ¿Cómo te atreves a decirle, abuela? Vos sos un criminal que tiene que estar preso. ¡Cásate! ¿Qué fueron esos disparos que escuché, Yago? No sé, abuela, no entiendo. Aldo se volvió loco, empezó a disparar para todos lados, como si hubiera alguien en el cuarto. ¿Cómo? No había nadie. Fue una imprudencia lo que hiciste esta noche, Yago. Es hora de empezar a poner las cosas en su lugar, abuela. Presentarte de esta forma no es poner las cosas en su lugar. Es que no sé hacer las cosas de otra manera, Llamita. No tolero la idea de Renzo Chamorro viviendo en la misma casa donde está mi abuela. Mateo, donde estaba Morena con mi hijo. Yo no tengo miedo. Tiene que haber alguna manera de demostrar que soy el verdadero hijo de Franco Sirenio. Abuela, ¿cómo puede ser posible que el resultado este de los análisis le haya dado a Renzo Chamorro positivo con mi padre, nada más? Mira, yo no sé, eso es un verdadero misterio, Yago. Capaz que Aldo pagó, ¿no? Pagó y entonces los resultados le dieron positivo. ¿Cómo se llama eso? No, 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 Yago, no. Por lo que yo averigüé, eso es imposible. Los institutos que hacen esos estudios son muy serios. Están pasando cosas muy raras en esta casa. La misma noche estábamos con Aldo en el escritorio y me estaba apuntando, Llamita, y de repente se empezó a desesperar y empezó a disparar para todos lados, como si hubiera visto fantasmas. Banta más. Caburé. Caburé, no tiene idea de lo que pasó esta noche en la casa de los Sirenio. Claro que tengo idea. Vengo de ahí. No me diga que usted tuvo que ver con lo que le pasó a Aldo. No, ese merito es exclusivamente suyo. Ese hombre, en el fondo, da pena. Está rodeado de fantasmas. Caburé. Hay una cosa que a mí me gustaría saber y que estoy seguro que usted me puede dar la respuesta. ¿Cómo hicieron para que el análisis de ADN que se hizo Renzo Yamorro con el cuerpo de mi tata diera positivo? De eso te vas a enterar mañana. Te voy a estar esperando al lado de la tumba de Franco Sireño. ¿Para qué? A las diez de la mañana, Yago. Y quiero que seas puntual. Hola. Hola. ¿Cómo está ese llamuarete? ¿Dónde estabas? En lo de Sirenio ¿Para qué fuiste ahí? ¿En mi casa? ¿No? 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 ¿Pasa que cada vez que voy por mi casa se arma una morena? ¿Por qué? Mañana a las 10 de la mañana voy a ir a ver a la tumba de mi padre Me dijo Caburé ¿Caburé? ¿Dónde viste a Caburé? Acá en el negocio de Antigüedad ¿Qué? ¿Caburé estaba acá en la casa? Sí Ah, pero son cosas de Caburé, no te preocupes ¿Y cómo está todo por acá? Bien, dile ¿Se comió su mamá? ¿Ya se comió su mamá usted? No le enseñes esas cosas, oye ¿Cómo está todo? Nosotros bien Celso y Laura son los que tienen problemas ahora ¿Por qué? Porque Laura tiene una... Tiene una nueva conquista Y... Y nada, Celso lo siguió, le tomó una foto Y en la foto aparece con Renzo Chamorro Laura está saliendo con un tipo que no es Celso Sí ¿Y este tipo que no es Celso se ve con Renzo Chamorro? Y es el mismo tipo que trató de topellarte en la comisaría Hay una gran posibilidad de que aquí No esté enterrado tu padre, Yago ¿Cómo? Eso Aquí yacen los restos de... De otra persona Está la usamiento de un buen hombre que... Murió de una manera terrible ¿Qué está diciendo, Caburé? Dame tumba Acá no está tu padre No puede ser, Caburé En esta tumba no está enterrado el cuerpo de Franco Sireño Estoy seguro No